Gracias Nico, sí, a ver, la noticia tiene que ver con una decisión que tomó el Tribunal Federal Número 8 de Comoropi y tiene que ver en la causa del memorándum, que lo que resolvió fue dejar, sí, efecto, la prisión preventiva contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa del memorándum, esto es porque el juez Claudio Bonadio le había otorgado, le había declarado la prisión preventiva en la causa del memorándum con Irán el 6 de diciembre del 2017, pasaron dos años, se venció el plazo y el Tribunal analizó después de dos años si corría algún tipo de... vos sabés que la prisión preventiva se resuelve por una cuestión de entorpecimiento o fuga y terminó resolviendo dejar sin efecto la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner con el voto de los tres jueces que intervienen en el Tribunal. Bueno, esto se suma a otras acciones que está pidiendo Cristina en la justicia esta vez, entonces queda sin efecto la prisión preventiva para la vicepresidenta en la causa del pacto con Irán. Sí, a ver, nunca había sido aplicada porque tenía el periodo de desangüero que nunca terminó de concretar y por eso que el Tribunal analizó después de dos años, que es el tiempo que dura la prisión preventiva y lo resalta en el fallo, que estuvo siempre a disposición, que siempre se presentó ante los tribunales y que se la requirió, cada quien la requirió, se presentó y es por eso, y nombrando también un fallo de la presidenta actual de la Cámara de Casación, menciona que no hay ningún tipo de acertecimiento y es que por eso resuelve dejar sin efecto la prisión preventiva contra Cristina Fernández de Kirchner más allá de que siga todo el proceso en la causa del memorándum de Irán. Por supuesto. Rodri, vos tenés presente, porque hay varios pedidos de prisión preventiva, ¿tenés presentes cuántos procesos o cuántos pedidos, mejor dicho, siguen vigentes? No, esas cifras, la verdad que no las tengo claras. Sí sé que hubo una reunión el 2 de diciembre, el 2 de 28 de noviembre, pero este año una audiencia en la Cámara justamente para plantear exactamente lo mismo respecto a la causa cuadernos. El aviso de su abogado, ella, Carlos Vila, Carlos Graldi, planteó exactamente lo mismo y entiendo hasta ahora que no hay una resolución respecto a esto. Pero bueno, esta es una causa que se venía hablándose bastante, ya se venció el plazo, la causa está en etapa de juicio también en el fallo del Tribunal 8, se menciona que no se pudo llevar adelante el debate, el debate oral, solamente no por impedimento del Tribunal, la resolución, sino por una cuestión de agenda y obviamente, bueno, plantea esto de dejar sin efecto la prisión preventiva. Pero el dato preciso de cuántos quedan pendientes, si querés, dame un poquito y lo termino de... Entiendo que... Sí, por supuesto. Había 11 procesamientos y no me acuerdo si todos tenían prisión preventiva. Entiendo que quedan 4, ¿no? Pedidos de desafuero que el Senado hasta ahora nunca votó, votó 1, que salió en forma negativa, le quedarían 4 pedidos más. Bueno, eran 5, ahora son 4. Claro, pero sí hay que recordar que lo que hizo Cristina fue antes pedir permiso para dejar el exterior, para pasar la fiesta con su hija Florencia y que se presentó también en cada uno de los tribunales donde tiene causa ese permiso y que obviamente está en este tribunal incluso también, ¿no? Sí, sí, sí.